Hoy establecemos un balance de nuestra unidad social móvil de servicios sociales. Una unidad que lleva funcionando desde febrero, que ya ha hecho más de 72 intervenciones con las personas sin hogar. Sin duda el último eslabón de una academia de la exclusión social en nuestra ciudad. A través de un equipo profesional, de una educadora e integradora, estamos trabajando intensamente para acabar con esta lagra. El sin hogarismo. Esta unidad nos permite una comunicación directa con la Resco Habita. Nos permite también una comunicación directa con nuestros servicios comunitarios y nuestra casa de acogida. Nos permite también establecer protocolos con el Hospital Reina Sofía y el Centro Provincial de Drogado de Dependencia. Y nos permite acercarnos a la realidad que viven las personas sin hogar hoy en nuestra ciudad. Sin duda un recurso más para poner en el centro a las personas.